Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Alumnas de la Escuela de Nivel Medio Superior de León se manifestaron en las instalaciones de la institución ante el acoso que viven, pero también en reclamo a un presunto protocolo impuesto por la directora Dalila Camarena. Después de la una de la tarde, las alumnas comenzaron a reunirse en los pasillos principales en las instalaciones de la escuela en la colonia San Miguel, con pancartas y cantos contra el acoso. Esto derivó tras una junta que sostuvieron jefes de grupo hace unos días con la directora, por un incidente a las afueras de la prepa en la que un hombre siguió a una alumna. La directora en esta junta pidió a las mujeres vestirse más recatadas para evitar el acoso, lo que provocó el enojo de las alumnas y esta manifestación. Este jueves se avecina la renovación del patronato de la Feria Estatal de León, donde podría haber cambios sustanciales tanto en quien lo presidirá como en el reglamento. Así lo adelantó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, aunque no quiso decir quién presidirá este órgano, porque señaló que debe respetar los tiempos y a este órgano descentralizado. Gutiérrez Campos resaltó que se debe revisar en cada consejo quienes lo integran, qué reglamentos tienen para homologar y que el reglamento esté más acorde al programa de gobierno. Actualmente es Juan Carlos Muñoz Márquez quien preside el patronato de la feria, sin embargo, se desconoce si él seguirá a cargo o no. Las propuestas serán presentadas posiblemente este jueves en sesión de ayuntamiento. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, respondió que la propuesta es que las fuerzas del Estado coadyuven con la Federación para revisar los tramos carreteros y evitar robos y asaltos. Esto luego de la manifestación que encabezaron los operadores de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas AMOTAC para denunciar temas de inseguridad. A pesar de destacar que trabajaría con la Federación para solucionar el problema, el mandatario estatal dijo que es la Guardia Nacional la que debería recibir a los transportistas. Gracias. 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 Gracias.